Bueno, estamos acá con Manu y Sil Los chicos están protagonizando Te Amo Porque Nos van a contar cuáles son sus personajes, qué están haciendo en la obra Y bueno, y un poquito de todo, además de Te Amo Porque Sil, contanos un poco de tu personaje Bueno, mi personaje es Dayana, es una abogada bastante estructurada Que tiene algunas teorías, algunas reglas sobre el amor Que a lo largo de la obra, bueno, a los pobres se le van a ir derrumbando Porque se encuentra con Jeff, que es un muchacho un poquito free Un poquito free, ¿no? Sí, un poquito free Y van a pepe Exactamente, y bueno, empiezan a... como amigos, con derechos Y bueno, se va desarrollando ahí como una historia que tiene que ver No se puede contar la mapa porque el que la quiere conocer, la tiene que venir a ver Fácil Y vos, Manu Bueno, mi personaje junto al de Mary Hernández Somos básicamente los ángeles de la obra Somos los que ven las cosas desde... Un team, un team Claro Somos los que ven las cosas desde fuera Los que de vez en cuando interactuamos con los cuatro personajes Pero también vemos... Serías un panelista, como un panelista de la obra Un crítico de la obra Somos como los que nos guían a todo el público y establecen qué está pasando en cada momento Está muy ok Bueno, y otra cosa que le quiero preguntar a Sil, algo sobre los premios base ¿Nominada o no nominada? ¿Nominada o revelación juvenil? ¿Aplausos ahí? ¿Adrián los aplausos? Muy contenta, muy, 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 muy feliz ¿Pero por qué? ¿Por Avenida Q? ¿Verdad? ¿Por Avenida Q? No, por eso lo tengo que venir a ver No Por Avenida Q Así que vamos a estar ahí Y también como mejor musical Avenida Q, mejor musical Estamos nominados ahí con ese elenco maravilloso, fantástico Y revelación masculina Mariano Chiesa, nuestro protagonista Así que muy, 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 muy contentos Bueno, y si los queremos venir a ver acá al Cubo ¿Qué día los tenemos que venir a ver? Tienen que venir los viernes 22.15 Este, al Teatro Cubo Acá en Celaya y Llan Lloré Simplemente Acérquense por acá este viernes Y cualquier viernes que quieran A las 10 de la noche Y van a ver Te Amo Porque Un show que está pensado para ustedes Básicamente una comedia romántica Bien así, bien romántica Con algo de comedia Con mucho humor, así que Muy lindo Bueno, acá nos dejamos los chicos para que sigan con Te Amo Porque Bueno, bueno, bueno Estamos acá con el mismísimo Andrés Bach Que nos va a contar algo de la increíble hora que acabamos de ver hace mínimo media hora De Te Amo Porque Lo va a contar porque él es uno de los protagonistas totalmente Y me va a contar esta experiencia ¿Cómo empezó a ensayar? ¿Cuándo lo convocaron? ¿Cómo fue? Y en el momento de hallar hoy La función de prensa ¿Andrés? A ver, me convocaron a un casting Yo sabía a través de Germán De Tripa Que iban a hacer este casting Me llamó Meri Y también Matías Que estaba en un momento ayudando con la obra Entonces caí yo Audicioné Y quedé Y quedé Y entonces eso fue ¿Cuándo? ¿En tres meses? ¿Cuatro? Sí, en mayo En mayo Y entonces había que ensayar dos veces por día Durante junio y en julio ya empezamos a ensayar Con él es cuatro veces por semana Y bueno, nada, ahí fue la experiencia Y por suerte tenía una compañera increíble que es Silvana Tomé, la China La mismísima China La mismísima China Y la verdad que es una gran compañera en escena Le da muchísimo Y lo hace muy fácil ¿Y después? Bueno, ya tengo una posición acá adentro en el ambiente ¿Cuándo fue con Ren? Con Ren Con Ren Después fue donde en verdad pisé fuerte Mark, ¿no? Sí Y hacía de Mark Y bueno, eso fue lo que más me dio Y dijiste Ah, mirá, tengo un poco de chapa Te exigues Puedo, puedo aguantar Ponele que seis, siete meses De miércoles a domingo Genial Dicen, dicen, dicen que va a volver 2012 a finales Parece que sí Dicen Así es Sería muy lindo ¿Interesado? Obviamente Era que audicionar igual que todo lo demás Me encantaría estar Pero bueno Hay que ver Hay que ver qué pasa Bueno, entonces Te queremos ver en Teamos Porqué Todos los viernes 22 y 30 Exactamente En el teatro El Cubo Exactamente Así que vengan Es muy divertida Es como lo dijo Creo que uno de los diarios Dijo que es como el Friends De la Comida Musical Así que si te gustan Friends Venga Bueno, chicos Acá Red Teatral Andrés Bach Gaby Clínez Chau chau Adiós